La Copa Mundial Uruguay 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y 30 de julio de aquel año y desde ese entonces la polémica ha marcado la pauta en la celebración futbolística. Aquí enumeramos tres de los mundiales de fútbol más polémicos de la historia. Comenzamos con Francia 1938. En Francia 1938 la dictadura polícita en Europa generó serias controversias. En aquel entonces Europa se encontraba al borde del conflicto y el equipo italiano era recibido por muchos de los aficionados exiliados en Francia a causa del fascismo de Mussolini, con abucheos que, en vez de medrar al rival, parecían elevar su nivel de juego. La controversia llegó cuando en la segunda parte, y al portar ambos equipos camisetas del mismo color, se requirió que Italia se cambiase y usase la segunda equipación blanca. Sin embargo, bajo las órdenes de Mussolini, el equipo se vistió con camisetas negras, representando a la maglianera, símbolo paramilitar fascista. Además, como remate, los jugadores tuvieron que hacer el saludo fascista antes del comienzo del partido. Brasil 2014. En los años 2013 y 2014, se registraron protestas masivas en diferentes ciudades de Brasil, por aumentos en los precios del transporte público y, adicionalmente, por el volumen del gasto público en la realización de la Copa FIFA Confederación 2013, la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Otros temas fue el reclamo de mayor inversión estatal en educación y salud. Rusia 2018. En Rusia 2018, los derechos humanos fueron un tema de interés alto. En aquel entonces, la organización Human Rights Watch hacía la siguiente denuncia. El Mundial de Fútbol de la FIFA, que comienza el 14 de junio de 2018, tendrá lugar durante la peor crisis de derechos humanos en Rusia, desde la era soviética, dijo hoy Human Rights Watch. La FIFA debería hacer uso de su influencia con las autoridades rusas para afrontar los abusos de derechos laborales, las restricciones a las libertades fundamentales y la permanente represión contra los defensores de derechos humanos. La guía de 44 páginas, publicada hoy y titulada, Rusia, FIFA World Cup 2018, Human Rights Guide for Reporters, Rusia, el Mundial de Fútbol de la FIFA 2018, guía de derechos humanos para periodistas. Sintetiza las preocupaciones de Human Rights Watch, asociadas con los preparativos de Rusia para albergar el Mundial de Fútbol 2018 de la FIFA y resume los problemas de derechos humanos más profundos en el país. También describe las nuevas políticas de derechos humanos de la FIFA y explica cómo pueden comprometerse de manera más efectiva para hacer frente a las serias violaciones en Rusia. Además, el ministro del Interior de Rusia le ordenó a la policía retener las malas noticias durante el Mundial y reportar únicamente los resultados exitosos de investigaciones y operaciones, según informa la agencia Reders. La orden establecía el 25 de julio como fecha límite para una prohibición es un procedimiento usual por parte de la policía rusa. Como ven, los Mundiales de Fútbol a lo largo de la historia han estado plagados de intereses políticos y económicos y han sido utilizados por países y organizaciones mundiales para poder cumplir un objetivo más allá del buen juego y la promoción del bienestar físico. Lo que ocurre en Qatar es solo la consecuencia de poner bajo la lupa pública la realidad de un país donde los derechos humanos tienen un valor diferente y los límites del poder político se dibujan con pinta pálida.